mirad mi coqui lo vendo que es un paraguas que va a llover mucho mirar le quitas el plastiquito que viene lo veis viene como un paraguas es de esto del sol el protector de rayos uvas tiene su cintita de velcro lo abre es igualito que si fuera un paraguas extensible lo veis el manguito veis aquí bueno pues esto lo metéis aquí en el coche tuyo en el coche del marido en el coche del niño presionar y vaya abriendo abriendo empujando pero depende de cada coche claro lógicamente ahora y mirar que para sol tenemos votado qué pasa cómo queda el tato porque el tato es que no me ayuda ahí te ayuda enfocar te ayuda y ya no te quema el volante hija cuando salgamos con estas calores para quitarlo venga a presionamos vamos cerrando despacito aquí aquí metida vale para no joder las pestañitas estas las vais vagando y ahora se cierra como un paraguitas igual subís estas cositas aquí para arriba estás aquí así para arriba su cintita y hasta nuevo aparcamiento que no nos quememos porque el volante y niña achicharra achicharra mira súper cómodo y a su fundita y a tu fundita lo pones aquí que el niño en otro pierda el marido marido no lo pierdas que te muerdo marido que es el día de la madre por tan solo 9 con 99 lo quiere o ya sabe un whatsapp a la copia y 17 36 0 3 48 adiós amores que me gustan el mío para mi buggy buggy bye